¡Suscríbete! Porque bueno, déjenme decirle que aunque esto se vea como de una industrializadora gigante y hermosa, esto es hecho totalmente a mano, ¿cierto? Sí, así es. El material con el cual ensamblamos todos estos productos es fundición de metal con rodio. El rodio y la pedacería la traemos de Nueva York. Y el responsable de todos estos productos es mi socio, mi paisano, y este está hecho por manos argentinas. ¿Cómo se llama? Sebastián Tazara. Sebastián, te felicito Sebastián, porque increíble. Oigan, pero no, 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 yo les quiero presumir a ver si le pueden hacer un close-off al diseño que tiene mi amiga Pame. Vean eso, vean esto, me refiero a lo de arriba, no a lo de abajo. Vean eso de arriba, ese diseño increíble. A ver, ¿ese diseño tiene algún nombre de que está hecho? ¿Y cuánto tiempo lleva elaborarlo? Lleva elaborarlo aproximadamente entre dos y tres días. No tiene un nombre el diseño como tal, ¿sí? Todo, te digo, viene de la creatividad del cerebro de mi paisano y mi socio. Sí, y él se encarga todos los días de sacar su creatividad y plasmarlo en este tipo de productos. Sí, vean también los aretes, enseño un poquito los aretes, está increíble los aretes. Hoy me siento modelo de, me siento de acá. Vean los aretes. Y yo por este lado, yo soy mucho de historia, aunque no lo parezca, me gusta mucho la historia. Y me encontré un collar hermoso que sin duda alguna se lo tengo que llevar a mi mamá. Vean nada más qué increíble está, está hermoso. Ay, 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 espérense. Está hermoso. Vean esto, es la señora Frida Kahlo. Está increíble. Y lo que más me gusta, aparte de todo, es que también luces azules y hace contraste con la fotografía de la señora Frida Kahlo. ¿Qué nos puedes platicar de este? ¿Cómo está hecho y de qué material? Bueno, el material es fundición de metal con oro viejo, aluminio reciclado y incrustación de cristal o perla. Yo tengo una pregunta. Perdón, es importante. Por ejemplo, supongamos que yo vengo de Shopping a Plaza, porque estamos ubicados, recuérdenlo, en Plaza Galerías, Galerías Las Estrellas. Aquí, súper cerca de Marina Nacional, según yo, porque pues no sé mucho bien. Pero estamos muy cerca, pero ellos se van el domingo, así que corran, corran ya a venir, porque de verdad, esto es un tesoro. Pero dime una cosa, o sea, ¿cómo es que se le ocurre a una persona, porque bueno, no es por decir nada, pero la verdad es que el material viene de Nueva York y se nota? O sea, realmente se ve que es una buena calidad, porque tú puedes ir a muchos lugares donde venden esto, pero realmente es como que se cae la piedra y todo eso. A mí me regaló uno y yo llevo mucho tiempo con él y está increíble, así que de verdad, no pierdan esta oportunidad. Perdime una cosa, ¿cómo es que se ocurre o se les ocurre decir, oye, quiero hacer cosas para las mujeres? Más bien, a mí me dicen que son tan ojo alegres, que dicen, algo para jalar mujeres, me encantaría. Vamos a enseñarles así tantito, así para que no se caigan. Fíjate, a mí me encanta, porque aparte son diseños diferentes. No, 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 no. Me encanta. Tienen que ver esto, tienen que ver este anillo, es uno tan hermoso. O sea, yo sería feliz con esto, de verdad. Todos están increíbles, pero este está hermoso. En verdad se ve, está precioso, súper elegante, aparte súper elegante ve esto, está súper bien. Oye, pero una pregunta que yo también te tengo. Respecto al nombre del negocio, el negocio se llama... D-E-S-Way. El negocio se llama D-E-S-Way. O sea, D-E-S-Way, D-E-S-Way o D-E-S-Way. No, aquí, no, y sí, se llama D-E-S-Way, o sea, D-E-S-Way, pero espérense, no sean malpensados como yo. A ver, nos va a explicar el nombre del negocio. Bueno, D-E-S-Way, la D por Damián, la S por Sebastián y Way, bueno, fue un complemento. Ajá, para que quedara entre una mezcla de como este dicho urbano de ese Way, exactamente. ¿Sabes qué? Yo pienso, yo pienso que es como parte de la industria, ¿sabes? Que es como, oye, ¿ya fuiste con D-E-S-Way? Digo, D-E-S-Way, o sea, es parte de esto, pero ahora está increíble. Si por favor me pueden ayudar a hacer un close-up aquí, porque realmente hay diversos, diversos, diversos modelos. A mí me encantó, o sea, vean este rosa, yo soy fan del rosa, soy, ya, fan, declaro fan de este anillo. Pero vean estos anillos, o sea, un muñequito, son ocurrencias no solamente padrísimas, sino de verdad es algo increíble. Por acá está como tipo la doña, la señorona, por acá está un corazón, o sea, realmente muy bonitos. Y por acá, si podemos pasar por acá, hacer un close-up, vean nada más la inmensidad de cosas que hay aquí. Además, collares súper bonitos como el que yo traigo, ahí hay más anillos, también hay pulseras, también hay, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, es eso, eso que está aquí, esto. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Son llamadores de ángeles, es una leyenda asiática. A ver, cuéntanos un poquito, se llaman llamadores, a ver si nos pueden pasar uno por ahí. Llamadores de, ¡ay, me encanta! Cuenta la leyenda que si tú agitas el llamador, te viene a visitar un ángel que te provee de fortaleza y bienestar. ¿Me lo permites, por favor? Pero dependiendo el color que tú elijas, es el ángel que viene. Ok. Por ejemplo, dime un color que te gusta. Este es color rojo. Rojo, representa fuego, amor y pasión. Ay, no, pues permíteme, déjame sacudirlo totalmente los dos. A la una, a las dos, a las tres. No, sí, oigan, y recordarles, por favor, todavía tienen, ¿cuántos días tienen para venir a visitarlos? Dos días más. Dos días, recuerden venir aquí a DSGUE que está justamente en frente del, sí, al lado de la puerta, al lado, en frente del VIPs, por favor. Sí, muchísimas gracias, Damián. Y pues bueno, invítalos a que asisten aquí a ver tu mercancía. Sí, los esperamos, nos retiramos este domingo, les recomiendo que vengan mañana y pasado, a partir de las cuatro viene la guelaguexa, que la traen de Oaxaca, el ambiente se pone muy bonito, hay muchas cosas folclóricas, chocolate, ropa típica, mezcalitos, y bueno, un folclore mexicano impartido. Además, está guapo el muchacho, vengan y pues de una vez, ¿no? Pero aparte de lo guapo, lo que llama la atención también del negocio son los precios, en verdad, está súper, 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 súper barato. Entonces, los invitamos a que vengan, todavía tienen dos días aquí, para comprar mercancía de ese güey. ¿Qué te parece si nos haces un descuento? Pero, dinos, más o menos, en cómo rondan los precios. Por ejemplo, oye, me quiero llevar este, pero vi que en el viajero lo pasaste, o sea, dame cinco pesos de descuento, no sé. Más o menos, ¿en cuánto tienes en promedio los costos? ¿Son elevados, altos? Bueno, tenemos, tenemos, este, nuestro producto de mayor costo, es de 250. ¿El mayor? Sí, el más caro. Y nuestro producto, el más económico, está en 30 pesos, así que tenemos un rango interesante y de un precio realmente aceptable. Claro. Oye, además, 30 pesos, una cosa bonita de aquí, aparte, chamano, yo creo que el valor que tenemos nosotros, como artesanos, en este caso de tu buen amigo. Sebastián Tazara. Sebastián, yo creo que vale la pena, así que no se lo pierdan. Recordar que dejemos de consumir ya cosas americanas de los Estados Unidos, ya ahorita que empecemos a consumir cosas mexicanas, así que mejor que consumir cosas hermosas como esas y a un precio súper increíble. Una última duda. Esto es, ¿algunas cosas vienen con plata o solamente son...? Todo el material que utilizamos es fundición de metal con rodeo, el rodeo es un metal, ajá, no se pone feo. O sea, es que me lo ponga y... No, no, exacto, al final todos los metales se oxidan, desde fantasía, rodeo, plata, ajá. Lo único que recomendamos es que le des cuidado, una forma de cuidar, por ejemplo, el llamado oro, los collares. Yo tú me dijiste que tienen tratamientos, ¿no? Exacto, el tratamiento son los collares de la línea mexicana que tenemos. ¿Como el que yo traigo? No, como el que presento él. ¿Como el que le voy a comprar a mi mamá? Ajá, este, es con aluminio reciclado, base de oro viejo y tiene encaje mexicano y el encaje le damos un tratamiento para que endurezca, ajá, y es un producto único y exclusivo. Está padrísimo. Pues bueno, Damián, muchísimas gracias por la entrevista. Yo ya me voy antes de que me quiten el collar, así que que tengan excelente tarde. Yo soy Pam Cortés y yo soy Alexis y no se despeguen que eso se va a poner increíble. Y aquí estamos con ese güey. No se lo pierdan, estamos de ese güey. No se lo pierdan aquí en Plaza Galerías. ¡Chao! ¿Pero por qué? ¿Por qué China? O sea, ¿cómo sabes que es China? O sea, increíble. Es asiática, ¿verdad? Asiática, ¿cierto? Y si crees que sea real, oye, voy a agarrar todos los ochos. ¿Tan tantas galletas? ¿Tan tantas galletas? Ah, no te topiene ni el amor. ¿El morado qué dijiste que era? Libertad, independencia, libertad. ¡Guau! 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 ¡Guau!